Por cual tiene que estar regulado. Participa en la diferenciación y mantenimiento de las características sexuales secundarias del hombre, por ejemplo, el pelo facial. Induce diferenciación y mantenimiento de los hombres, por lo tanto, los asesores, por lo tanto, el crecimiento y mantenimiento de las manos, conas, conas y conas y conas y otras funciones que no están relacionadas con la revolución, como son el anabolismo proteico y el crecimiento óseo. Y también, a nivel cerebral, aumenta el alivio y el comportamiento agresivo. Este es un resumen, tanto de los efectos de testosterona, sus derivados en el desarrollo de distintos órganos, en distintas etapas, como es la vida intrauterina, o en la pubertad, o en la etapa durita. Y actúa también sobre otros sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, en el hígado, aumentando las tipos de proteínas de baja densidad y disminuyendo las de alta densidad. Promueve la producción de glóbulos rojos, aumenta la masa muscular, a su vez, genera una deposición de grasa particular abdominal, fortalece los nervios rojos. Y bueno, y este es el sistema de regulación, la testosterona, y sus derivados, ya sea hidrotestosterona o estrógeno, todos estos impactan el hipotálamo, disminuyendo, entonces, la cantidad del factor liberador de gonadotrofinas. Pero, a su vez, actúa directamente, en lo que le dicen en el corto, en la epófisis, inhibiendo también la producción tanto de LH como de LCH. La célula de Sertoli también tiene esta proteína inhibitoria, la inhibina, para inhibir las gonadotrofinas. Y bueno, y este es un ejemplo de lo que puede pasar si los niveles de antrófono aumentan. Por ejemplo, si administramos antrófono, en la sangre, o aumenta de alguna manera en la circulación, que va a pasar, como dijimos, va a inhibir el hipotálamo. En general, se inhiben, en mayores cantidades liberadas, normales y jeróticas. En mayores cantidades, se ven que esta línea negra está más gruesa, se inhibe más, por lo cual hay menos LH, los niveles de LH son más bajos, por lo cual el testículo no es estimulado de la misma manera, la célula de LH no produce tanta testosterona, esta testosterona no se concentra en el testículo, entonces las células de Sertoli, las células de Sertoli, puede generar incertilidad, como vamos a ver también más adelante. Bueno, hay otras condiciones en relación a fluctuaciones en ese eje de hipotálamo hipófisis conadal, que son problemáticos, por ejemplo, puede existir dos tipos de hipogonadismo, es decir, la persona puede tener pequeños testículos por un tema de la misión, como es el síndrome de Klineferter, entonces no produce testosterona. es el día de los cárceles, es el día de los cárceles. Entonces, los niveles de testosterona son muy bajos, por un problema a nivel testicular, entonces inhibe menos al hipotálamo y al hipófisis, por lo cual esta condición está acompañada de hipergonadotrofismo, es decir, hay más gonadotrofinas de lo normal. En este caso, en otros síndromes que le calman, hay un problema en la pituitaria o en el hipotálamo, entonces lo que hay es una cadencia de producción de gonadotrofinas, por lo cual el estículo no puede ser estimulado por una testosterona, por lo cual el individuo también tiene que presentar hipogonadismo, hipogonadismo, pero en este caso asociado a bajos niveles de gonadotrofinas. Se puede presentar en los dos casos. Este es un caso de síndrome de Klineferter, que es una condición genética, por lo cual la persona va a tener pequeños testículos y algunas apariencias más femeninas, debido a la bajos oclusión del tetoterón. Y después hay otro caso bastante curioso, como el de síndrome de insensibilidad a los andrógenos, en este caso es un caso completa de insensibilidad a los andrógenos, que es que los andrógenos no pueden tener su efecto en los problemas de los receptores androgénicos, por lo cual por más que se agreguen andrógenos no hay efectos y la persona tiene testículos no solo pequeños sino que quedan internalizados durante el desarrollo, son criados como mujeres, digamos. Los caracteres secundarios son todos de una mujer, tienen incluso una vagina corta, pero no tienen ni un telo ni trompas. Y estas personas pueden llegar a darse cuenta de su condición cuando en la pubertad no se desarrolla. Bueno, y otra condición en lo que los andrógenos circulantes en este caso pueden estar aumentados es en el uso de esteroides anabolizantes, que son derivados de los andrógenos, que están prohibidos por el Comité Olímpico, pero que a veces se usan y que afectan el eje hipotálamico-fingonal y pueden producir infertilidad como también feminización. Estos son los efectos positivos, digamos, del uso, aumentan la masa muscular, diluye la grasa, y estos son los adversos que incluyen entre ellos los cambios o los caracteres sexuales. Por ejemplo, en este caso no se llega a ver, pero hay como un pequeño crecimiento del tejido mamario por el exceso de uso de testosterona. Esto les quiero mencionar porque en personas jóvenes es el cáncer más frecuente, el cáncer testicular. También hay otras alteraciones que pueden ser benignas o también cancerígenas, que afectan a la próstata. Uno de los test más comunes que se usan para determinar que la próstata es normalmente es medir los niveles de PSA en sangre. Y bueno, una vez que ya hablamos de cómo se forma el semen y por dónde se conduce y quién lo produce, cómo se regula esa producción, llegamos a cómo se expulsa, digamos, del PNL. En el proceso de la fórmula que van a ver, en la clase que viene van a ver mucho más detalle. Acá vamos a comenzar a hablar, ¿verdad? Y para que se expulse el semen obviamente se requiere de la dirección. Este, que ocurre durante la excitación sexual y en el que juega un rol muy importante el sistema parasimpático y la liberación de óxido nítrico, que es el que causa que el tejido eléctil del pene se llene en sangre. Entonces, la expansión del cuerpo cavernoso, a su vez, comprime el drenaquio venoso, por lo cual la sangre no puede escaparse, digamos, del pene, retarda el flujo de la sangre hacia afuera y entonces se mantiene su estado lleno de sangre. ¿No? Y a su vez el cuerpo conjuso mantiene la uletra abierta durante la circulación. Entonces, determinados estímulos, que pueden ser pensamientos emocionales o mecánicos, activan este sistema parasimpático y la liberación de óxido nítrico, que lo que produce es dilatación arterial, más esa compresión venosa que llena los cuerpos eléctiles del pene, generan, entonces, elección. que, hago énfasis, no es un estado de contracción, sino de relajamiento, por lo contrario. ¿No? Es la que él se relaja y permite la entrada de sangre. Entonces, aquí está representado cómo estos cuerpos se llenan de sangre y esta línea azul, que es la sangre venosa escapándose, digamos, se torna más limita al espartirse y entonces impide el retorno, digamos, venoso por más tiempo, manteniendo, entonces, el pene. Y el efecto del óxido nítrico es convertir GTP en GMP cíclico, que es lo que produce ese aumento de sangre por el relajamiento del pulonizo, pero este efecto, digamos, es contrarrestado por fosfodiesterasa que convierte el GMP cíclico en GMP. Este es el sitio en el que actúa el fármaco tan famoso, el Viagra, que es, inhibe, digamos, esta fosfodiesterasa, por cual detienen acá el proceso, por lo cual la erección se mantiene por mayor cantidad de tiempo. Pero bueno, esto es un requerimiento para que se pueda dar la ejaculación, que es el proceso por el cual se tiene cruzado fuera del pleno. Hay una fase previa de la ejaculación que es la fase de emisión, el semen se colecta en el rumbo letral, en el que los conductos se acumulan, es cuando la persona tiene como una sensación eminente de que va a exacular, pero no lo ha hecho todavía, se acumula el semen y luego sí va a abrir la fase de expulsión del semen. Que se da a través de la estimulación sensorial, seguido de la estimulación motora simpática a los músculos lisos del tracto masculino y la estimulación motora somática de la musculatura asociada a la base del pelo, que finalmente es el género. Pero previamente, como yo les decía, en la fase de emisión hay contracciones de la próstata y la vesícula seminal y los vasos diferentes que van acumulando hacia aquí todo el semen. Pero tanto los intércitos internos como externos se cierran atrapando el semen, entonces. En la siguiente fase, entonces, el semen es expulsado del organismo por contracciones químicas del rumbo que rodean el rumbo letral y también el uretral. Entonces, en este caso, el género interno se relaja y el uretral interno se mantiene contraído para prevenir que esta eyaculación vaya en la dirección de la vejiga. ¿No? Que es lo que pasa en caso de que sucede, se llama eyaculación retrógrada, es decir, que el semen se expulsa hacia la vejiga en lugar hacia el pene y esto puede ser provocado por problemas en los filtres, puede ocurrir después de una cirugía prostática, otras condiciones, o uso de fármacos. Igual, y puede provocar efectos del mirar, ¿no? Estudio esta condición. Bueno, viene acá alguien. Mañana vamos a ver.